¡Suscríbete! Parte 3, la última parte de esta línea de la Patrick Softliner que como visteis en los episodios anteriores discurrieron desde Los Angeles Union Station hasta Irving, el episodio 1 y el segundo desde Irving hasta Oceanside Transit Center que es de donde salimos en este episodio, el tercero y el último para recorrer la línea entera. Ahora, ¿qué va a pasar en este episodio? Pues bien, como veis en el mapa en este episodio va desde Oceanside Transit Center y la parte de abajo hasta Santa Fe Deport, cochera de Santa Fe. Como veis hay un montón de estaciones y todas en negro, que quiere decir que vamos a parar en todas ellas. Carlsbad Village, Carlsbad Pochettia, Encinitas, Salona Beach, Sorrento Valley, Old Town Transit Center y Santa Fe Deport. Todas estas paradas vamos a efectuar paradas, es decir, a diferencia de otros gameplays, como los anteriores en los que aparecían las estaciones en gris, que era que no parábamos. Pues en este, no sé por qué, no me preguntéis por qué, en todas las estaciones con las que nos encontremos pararemos. Yo que sé por qué, no tiene sentido la verdad, que en unas partes se pare y a llegar a San Diego y en otras no. Pero bueno, aquí en esta estación, por supuesto, el buen, en fin, viendo, descubriendo más detalles de la nueva ruta, ahí veíais una especie de remolque suelto con un yate en medio. Cualquiera que venía, pues lo podría haber robado. Ya veis, por ejemplo, en esta estación, la iglesia esa del centro. Cada estación en este juego, como os dije, tiene como una iglesia o un edificio bastante bonito y bastante característico. Lo que habéis visto antes ha sido un cartel que me avisaba de que me iba a encontrar con otro tren. Bien, esto me ha pasado factura durante la ruta. Esta ruta, que dura 55 minutos en la vida real, digamos, es de dificultad 4 de 5, creo. La he tenido que repetir dos veces porque me he saltado los semáforos. Claro, esto de poneros cámaras así, pues no veía los semáforos y me los he saltado y me he chocado con otros trenes. Porque, como sabéis, en esta línea hay zonas de una única vía y zonas de dos. Pero las zonas de única vía, pues en una de ellas me choqué, ¿no? Bueno, entonces, bueno, en este primer tramo de esta ruta van a ser todo paradas hasta Sorrento Valley. Luego es una zona muy bonita que luego veréis de montañas. Pero bueno, en esa primera zona es lo que no ha habido en todo el gameplay. Paradas. Paradas que justo en este gameplay me salieron todas bien. Conseguí parar en todas justo en la estación. Que encima son andenes bastante pequeños, o sea, el tren cabe justo en el andén. Y bueno, ahí estaba en la estación el otro tren que me avisaba. Y paré en todas... Bueno, no, en todas no. Creo que hay una que me la salto. Creo que hay una... Sí, sí, hay una que me la salto. No consigo hacer ninguno de los desafíos bien. Ninguno, pero por lo menos os lo he enseñado entero, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente parada es la de encinitas. Entonces, en el episodio anterior, os recuerdo, fuimos desde Irving hasta Oceanside. Fuimos por primera vez al mar. Ahora va a volver a haber trozos de mar. Estamos pegados al mar, si os fijáis en la parte derecha, ahora mismo a la izquierda. Y bueno, el barril, el famoso barril que ha dado mucho que hablar en los comentarios. A ver, no hay que buscarle una explicación. Alguien, pues le... Bueno, realmente es que no tiene explicación. ¿Qué hace un barril ahí en medio? Pero bueno, comentarios, Anderlanguila. Bueno, ya voy con los comentarios. Llega un momento en el que piensas si el barril y demás están hechos a propósito. O es que los desarrolladores son de Codemaster. ¿Por qué tienen más bugs que el Fórmula 1? Da más pena que el Fórmula 1. Y eso ya, es decir, pobre del subnormal que compró el juego y todos sus DLCs. Like por el barril volador. Telita, eh. Telita con el barril, la verdad... Es que es más fácil no ponerlo que ponerlo ahí. Yo que sé, alguno que... Intentando ir de una zona a la otra del mapa sin querer puso un barril ahí. Perdón. En fin. Jaume Jiménez Piñas. ¿Cuándo lo harás en directo? Claro, la duda es... ¿Qué significaba en directo, no? Y aquí le respondía Flec HD3, barra baja. ¿Youtube? Uy, griegate. Para hacer directos se necesita tener el partner. Da igual la empresa. Y pedir permiso a la empresa y la empresa se la pide a YouTube. Y luego Jaume Jiménez Piñas dice... No digo, es para hablar al mismo tiempo. Digo de hablar al mismo tiempo de hacer el gameplay. Es decir, un 2.0 creo que se llama. A ver, por partes. El partner. A ver, el señor este que ha dicho que tengo que tener partner para hacer directos y pedir permiso a YouTube. A ver, yo ya soy partner. Si veis anuncios, por ejemplo, y si veis miniaturas en los vídeos es porque ya soy partner. Lo llevo siendo desde hace ya... Pues yo creo que desde hace 5 meses o así. Por tanto, puedo hacer streamings. Sí, señor. Puedo hacer streamings. De hecho, los podría haber hecho hasta ahora. Pero si habéis estado desde el principio en este canal... ¿Sabéis que mi conexión a internet es mala? No, lo siguiente es pésima. Tengo medio mega de subida. Medio mega. Con lo cual no puedo hacer streamings. Pero, eh, eh, eh. Tranquilos que hay buena noticia. Eh... Movistar está instalando la fibra óptica cerca de donde yo vivo. Y por tanto, bueno, ya me ha llegado la oferta de instalarla. Así que en cuanto pueda, no lo dudéis que vais a tener streamings. Este amigo me pedía 2.0. Es decir, que volviera a hablar, ¿no? Que no hiciera la ruta y la grabara y la adelantara. Pues bien. Eso lo volveré a hacer en directo. Incluso lo haré en directo. Bueno, aquí me paré en esta estación, la de Solana Beach. Que era ahí bastante bonita con los ascensores de Andén 1 y Andén 2 y tal. Como os he dicho, las estaciones de este juego, la verdad que están bonitas. Son bonitas, eh. Hay que decirlo. Las estaciones son bonitas. Entonces, en cuanto tenga la firma óptica, que espero que sea como mucho en diciembre. Por ejemplo, en Navidad, que habrán vacaciones, vais a tener gameplays. Y directos, por ejemplo, rutas del Train Simulator. Que por cierto, ahora luego, si os esperáis en cuanto acabemos los comentarios, os cuento nuevas rutas y nueva información valiosa y muy importante que os gustará del Train Simulator. Pues eso, en cuanto pueda, haré streamings. Streaming, que es un streaming, una emisión en directo, ya lo sabréis. Evidentemente lo avisaré porque este es un canal pequeño y tampoco quiero hacer un streaming en el que no lo vea nadie. Pues haré un vídeo corto antes de subirlo y tal. Pero bueno, lo que os estoy diciendo, se me va a mejorar la conexión a internet. Eso repercutirá positivamente tanto en vosotros como en mí. Yo me ahorraré muchísimo tiempo porque eso de tener que dejar el ordenador encendido y horas para que se subieran los vídeos. Un vídeo de 400 megas se me sube dos horas y media, por ejemplo, y los vídeos ocupan bastante más, algunos. Entonces, con mayor conexión, o sea, con mayor velocidad, voy a subir los vídeos a mayor calidad. Es decir, igual tendréis vídeos a 1080 o un 720 de mayor calidad porque el 720 que veis es mejorable. Le puedo poner más calidad y es mejorable. Entonces eso. Y luego los streaming, pues ¿qué podría hacer streaming? Sin falta, en cuanto salga el American Track Simulator, que en teoría es en enero, tendréis streaming del American Track Simulator. Porque espero que por entonces haya... ya tenga la fibra óptica, ¿no? Entonces, pues rutas del Train Simulator las puedo hacer en directo y así las hago en tiempo real. Pero claro, el problema del Train Simulator es que las rutas tan largas como estas, pues prefiero grabarlas y luego hacerlas... Adelantarlas, ¿no? Para que no os aburráis. Entonces encima, el Train Simulator a veces... Le voy a querer subir los gráficos la próxima vez para que... pues para confiar un poco en ellos y poner de excusa que tengo los gráficos bajos para decir que lo veo mal y para decir que tiene malos gráficos. Pero claro, al ponerlo así, pues me va más lento el juego y me va menos FPS. Entonces eso, los streaming tranquilos que nos faltarán del Train Simulator, del Euro Track Simulator y sobre todo, pues por ejemplo, del American Track Simulator cuando lo saquen, subiré bastantes vídeos. Y el tener la fibra óptica me va a permitir subirlos más fácilmente. Hay veces que grabo vídeos y no los subo, primero por la programación porque tengo ya vídeos preparados. Y segundo, pues porque ocupa tanto que me da pereza subirlo, ¿no? Eso me pasa muchas veces. Entonces pues eso, con la fibra óptica podré hacer streaming y podré... bueno, los 2.0 también los podré hacer y encima en streaming. O sea que me ha venido al pelo. Miquel Kiko, qué risas con este juego. En fin, lo peor no es que está mal hecho el mapa, es que iban a mejorar paisajes y vergráficos. Esa es otra, es que este comentario... Mmm... telita, ¿eh? O sea, guarda todo lo que me he quejado en los anteriores gameplays. No me he quejado porque lo ve ese mal y por el precio. Aparte, ¿eh? Que son razones fundamentales. Sino porque... Decían que iban a mejorar los gráficos, por Dios. Decían que iban a mejorar los gráficos en este juego y que iba a ser todo más detallado. Y la interacción de los... de las personas. Y es que es todo mentira. O sea, todo mentira, por Dios. Menos mal, o sea, ahora entiendo por qué la actualización al Dream Simulator 2014 ha sido gratis. Porque si llega a ser de pago era un auténtico escándalo, sinceramente. En fin, ahora empieza la ruta. En esta ruta empieza la zona de montaña que os he dicho. Esta es la zona de transición entre la estación de Sorrento Valley, que es la que hemos estado ahora. El Valle de Sorrento. Y la de Old Town Transit Center, que ya sería el centro viejo de San Diego. Entonces esta zona es una zona muy bonita. La verdad me ha gustado bastante. Una zona de una sola vía montañosa que consiste, pues eso, en la elevación. Es una zona muy sinuosa. ¿Qué sinuosa? Con muchas curvas. Que ahora veréis que tiene una curva bastante destacada y tal. Una zona me ha gustado bastante. Y bueno, pues eso, os lo digo. Una zona que había que ir muy lento, a únicamente 30 millas por hora. Por tanto, la he avanzado aún más rápido. Pero que me ha gustado bastante, pues yo que sé, por la alternancia de relieve, las montañas. ¿Veis? Esta curva de aquí. Bastante bonita. Y una curva súper cerrada. Me ha gustado bastante esta zona. Las cosas hay que decirlas. Y esto me ha gustado. En fin, más comentarios. Pues no. No hay más comentarios así destacados. Así que nada. Esta es la información que os quería decir. Los comentarios vuestros. Y ahora es cuando llega la información. Mientras avanzamos, como os he dicho, por la zona que me gusta. ¿Veis? Ahí las montañas, las grandes curvas. El relieve abrupto. No sé. Me ha gustado bastante esta zona. Luego hay un momento que es cuando me dice que... Cuando viene la doble vía. Que es cuando estaba a punto de llegar al final. Y me choqué con otro tren. Pero tuve que repetirlo. Y esta vez ya no me choco. En fin, lo que os quería comentar. Han sacado nuevas rutas del Train Simulator 2013. 2014, perdón. Se han anunciado nuevas rutas, aparte. Y ya se han sacado otras. Entonces, ¿cuál se ha sacado? La de Berlín-Württemberg. Berlín, la capital de Múnich. De, ay, de Múnich, perdón. La capital de Alemania. Hasta Württemberg. Una línea de cercanías. Que, bueno. En primer lugar. O a primera vista, mejor dicho. Me ha gustado bastante. Porque hay gran parte del terreno. O de la ruta. En la zona, sobre todo, de Berlín. Que es subterránea. Que hay estaciones subterráneas. Os recomiendo, si queréis, que... Miréis en la página de Steam. Que hay imágenes. Si puedo, os pongo el enlace. Y bastante bonito, ¿no? Por eso. Por eso, principalmente. Porque hay zonas subterráneas y tal. Que es una cosa que me gustaría. Que hubiese en Train Simulator 2014. Rutas de... Pues eso. Rutas de ciudades... De las cercanías de ciudades. Es una ruta que no se realiza con trenes especiales. Se realiza con estos trenes de la Deutsche Bahn. Que son de locomotora roja. Ya seguramente los conoceréis. Porque si tenéis una ruta alemana. Lo habéis visto. Y bueno. Aparte de esto. Aparte de esta ruta. Que en cuanto pueda. Os la subiré. Que bueno. También creo que se podrán utilizar trenes de cercanías y tal. Va desde Berlín. También hasta un aeropuerto y tal. Una ruta que me ha gustado bastante. Pues por eso. Porque alterna zonas regionales. Digamos. Zonas de las... Urbanas. De la periferia de las ciudades. Aquí es donde me esperaba que llegara el otro tren. Que... Mmm... En su día me... Me salté el semáforo y tuve que reiniciar. Y aquí ya... Consciente de que había que frenar. Frene. Y ya... Directo hacia San Diego. Entonces... Eh... La otra novedad. El ICE... Perdón. El ICE... T. El ICE T. T de Tarragona. El ICE de la alta velocidad T. La clase 411 del Deutsche Bahn. Del tren... De los trenes alemanes. Un nuevo tren. Pues eso. He subido el ICE 2 y el ICE 3 al canal. Pues el ICE T. Un tren parecido creo que es al ICE 3. Pero que... Eh... Tienen menos velocidad. Y que tiene unos bugis. Que le permiten una mayor inclinación. Es un tren bastante bonito. Tiene unos vagones bastante largos. Y por supuesto que os traeré al canal. Es un tren. Que si os lo compráis. Servirá en la línea de Hamburgo a Hannover. Junto con el ICE 2 por ejemplo. O el tren regional. Que ahora mismo no me acuerdo como se llamaba. De estos modernos. Y en cuanto puedas lo traeré al canal. Un tren que me gustaría bastante. Me gustan mucho. De hecho ya os lo he dicho. Los trenes de pasajeros de larga distancia. Con estas formas así modernas. Y en cuanto puedas lo traeré. Cuesta... Tiene 14 euros. El tren solo 14 euros. Y la otra línea. La de Berlín a Wittenberg. 30 euros. Nada más. Y nada menos. Por cierto que la Berlín Wittenberg. Es una ruta desarrollada por Aerosoft. No por Railworks. Por Aerosoft. Una cosa que me ha dado que pensar. Me ha dado que pensar. Porque esta ruta. Se compra individualmente. También hay una ruta. Si veis en internet. La Berlín Wittenberg. Se desarrolla independientemente. No se necesita. O sea no se necesita. El Railworks. Entonces no sé si lo han adaptado al juego o qué. Pero bueno. No sé si se llevarán un porcentaje supongo. Pero bueno. Ya sabéis que esta empresa. Aerosoft es la desarrolladora. Por ejemplo del Citibus Simulator. Del Tren Simulator de Múnich. O del Citibus Simulator 2012. Entonces bueno. Si queréis por cierto. Si veis en imágenes de la Berlín Wittenberg. Tenéis. Imágenes de ella. En un vídeo especial que hicieron. Desde la página de YouTube. Del Railworks. Que me ha gustado bastante. No sé. Veo que quizás tiene más detalle. Ojo. Quizás me lleve una desilusión. Como os digo. Le voy a ampliar los gráficos. Para ver qué tal. Pero. Espero que se vea mejor. Y que sea más bonita. Por lo menos en gráficos. Y en detalles. Y más noticias. A ver. Ya os he dicho. Eso es. Estoy. Os estoy enseñando un gameplay de América. Os he dicho noticias de. Las rutas de Alemania. Y que próximas rutas. Si no son de esos países. Pueden ser. Hagan sus apuestas. 3, 2, 1. Reino Unido. ¿Qué? ¿Os ha costado? ¿Os lo imaginabais? La East Coast Main Line London. Perth the Borough. Perth the Borough. Peter Borough. No sé. Lo estoy diciendo bien. Peter Borough. La línea del este. De la costa este. La principal. Desde Londres. A Peter Borough. Es una línea que traerán próximamente al Train Simulator. Así como otra nueva ruta. Bueno. Todo esto lo estoy viendo desde Facebook. En Facebook. Como os digo. Publican información. Bastante. Asiduamente. Y la otra línea de Gran Bretaña que aparecerá. Será la West Somerset Railway. Así que nada. Dos nuevas rutas que aparecerán aún sin fecha. Del Train Simulator 2014 en Alemania. Y nada. Ya llegamos a la ciudad de San Diego. Aquí acaba ya la Pacific Surf Liner. Hay ya más episodios. Más desafíos. Digamos. En el juego. Uno por ejemplo de Knights. Creo que es Noche en Los Ángeles. Que tienes que llevar un tren en Los Ángeles. Pero no creo que haga más Grand Plays. Entonces bueno. Aquí veis. Ahí veis un. Una pecera. O un edificio con eso de las ballenas. Que era característico de las imágenes. Esta imagen aparecía cuando vendía en el juego. Y esto es San Diego. Con estos rascacielos. Que luego son todos iguales. Pero bueno. Espero que os haya gustado esta ruta. Si queréis que haga algún episodio más. Que no creo. Ya cambiaré de ruta. Pues lo podéis en los comentarios. Y nada. Me he quedado con ganas de ver el estadio de Los Ángeles. Creo que era. Que aparecía tanto en las imágenes. Y que no lo vi. Pero bueno. Así que nada chavales. Espero que os haya gustado estos tres episodios de la ruta. Y espero que por lo menos os hayan servido. Un saludo a todos. Y adiós. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!